Ya pues la virtual ganadora de la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, a través del secretario de Hacienda, pues ya lideran una serie de estrategia que va a haber como parte de esta transición Tania. Por cierto, ya se nombró hoy a Juan Ramón de la Fuente, ex-rector de la UNAM, ex-secretario de Salud en el sexenio de Ernesto Cedillo Ponce de León, como el coordinador de esta transición Tania, pero es importante lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda. Ahí vemos en pantalla a Rogelio Ramírez de la O y a Claudia Sheinbaum, virtual presidenta de México, pues se reunieron y bueno, dice Rogelio Ramírez de la O que le solicitó a Claudia Sheinbaum que permanezca en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo cual hará por un tiempo indefinido. Y quiere asegurar varias cosas Tania, como por ejemplo, la reducción del endeudamiento generado cada año de cara a 2025 hasta niveles compatibles con un rango de deuda del 3% del Producto Interno Bruto, actualizar toda comunicación con inversionistas y agencias calificadoras para confirmar las prioridades del gobierno que va a encabezar Claudia Sheinbaum, estabilidad macroeconómica, prudencia fiscal y la viabilidad de nuestros objetivos fiscales. Es estrechar la colaboración con Pemex, también confirmar a los organismos internacionales inversionistas privados que su proyecto se basa en disciplina financiera, acatando la autonomía del Banco de México, el apego al Estado de Derecho y facilitando la inversión privada nacional extranjera. Y a medida que trabajemos en la transición, dice Rogelio Ramírez de la O, se les brindará más información. Por favor, no duden en contactarnos si tienen preguntas o necesitan aclarar inquietudes, Tania. Una de las cosas que decía la oposición es que si volvía a ganar Morena, pues los mercados iban prácticamente a enloquecer y se iba a ir, se iba a ir la inversión nacional extranjera, que el dólar iba a subir nuevamente, cosa que nunca sucedió. Prácticamente, Tania, que nos íbamos a convertir en Venezuela del norte. Sí, que ya estábamos en pejezuela, pero bueno, pues esta estrategia me parece correcta por parte de la doctora Sheinbaum, porque lo que vimos ayer sí fue un poco de caos en el ambiente bursátil, sobre todo en la bolsa y en la depreciación del peso frente al dólar, que fue algo muy importante. Y bueno, al hacer este anuncio, pues obviamente se busca dar certeza a este tipo de temas. Y bueno, respecto al doctor Juan Ramón de la Fuente, quien por cierto también fue representante, embajador, representante plenipotenciario de México ante la Organización de las Naciones Unidas, pues él dijo que está listo para hacer una transición ordenada, institucional, y que bueno, va a haber una buena coordinación entre el gobierno saliente. Él dice que buscan que sea una transición terza y sobre todo, que esto me parece muy importante, es que no genere temores innecesarios. Y yo creo que en este contexto también está justamente la designación de Ramírez de la O, quien se va a quedar al frente de la Secretaría de Hacienda, que bueno, pues en este momento es un punto muy importante neurálgico, diría yo, para la economía de nuestro país. Sí, totalmente, totalmente, Tania. Muy de acuerdo. Y una de las mayores preocupaciones, ¿no?, para sectores, la iniciativa privada, de quién va a ganar, quién iba a ganar, la presidencia ya la ganó Morena y Aliados, y ahí vemos justamente en pantalla, Juan Ramón de la Fuente, a la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Juan Ramón de la Fuente, por cierto, Tania, durante varios años estaba siendo incluso considerado como aspirante presidencial por la bien dependiente primero, y luego por invitación de algunos partidos, incluso se habrá va a ir de una coalición, yo recuerdo en 2012, PAN, PRI, bueno, más bien PAN, Movimiento Ciudadano, ¿no?, que podría ser Juan Ramón, hubiera sido Juan Ramón de la Fuente una opción importante para ser candidato presidencial, y bueno, se une ahí, se une al equipo de la próxima presidenta de México, Claudia Sheinbaum.